a qué sabe coca-cola ultimate nunca vamos a responder esa pregunta dijeron los altos mandos de coca-cola hoy vamos a probarla son sabores misteriosos pero siempre tienen que saber a coca-cola el perfil de sabor es siempre el 80 o 85 por ciento de sabor a coca-cola y el 10 o 15 por ciento restante algo inesperado tengo aquí dos latas de coca-cola ultimate una sabor original y una sin azúcar en la de sabor original las letras y el logotipo son blancos y unos horribles octógonos manchan el diseño en cambio en la sin azúcar las letras y el logotipo son de color negro y los sellos son de menor tamaño las dos están bien frías y listas para probarlas comenzaré con el sabor original hace mucha espuma su color es un poco más claro que el color normal de la coca-cola huele tiene un sabor ligero algo extraño es como a caramelo como como a caramelo suave como a caramelo suave de plátano ahora vamos a probarla sin azúcar el aroma es muy similar es menos dulce el sabor también es como a caramelo suave sabor plátano pero si cambia un poco quizá por ser sin azúcar me gusta más la lata sin azúcar aunque en sabor prefiero la original entre los sabores de coca-cola creation creo que este es mi preferido realmente tienes que probarla según coca-cola se trata de experiencias únicas y eso es a lo que tienes que enfrentarte yo soy jimmy coke y te invito a suscribirte y dejar tu like